En el centro histórico, en un costado del reloj de Bucareli, se encuentra uno de los establecimientos más peculiares de toda la ciudad. Se trata de la tienda de trucos y magia del Mago Champs. Quizá las generaciones jóvenes no lo recuerden, pero durante muchos años este prestidigitador hizo de las suyas en el Club del Hogar. Ahora, retirado desde hace varios años, el Mago Champs se dedica a atender un local que tiene miles de llaves hacia el mundo de las maravillas. A mí se me ocurrió vender magia. Cuando yo empecé la magia, realmente la educación que tenían los magos en aquellas épocas, magos entre comillas, era muy malo. Entonces, gente que se borraba, se robaba las cosas de las casas donde iban, sacaban una sede, hasta con ellas se sonaban. La magia requiere conocimientos especiales para poder hacer efectos. Ahora, no quiere decir que yo sea dotado por poder ser mago, no. Cualquier persona que quiera puede ser mago. Lo único que tiene que hacer es estudiarlo. En este comercio fantástico, aficionados y profesionales pueden hacerse de un arsenal de trucos que abarcan todas las ramas de la magia. Desde los artificios más sencillos, hasta las ilusiones más sorprendentes. Quiero que saludes a todos mis amiguitos con tus alitas. Diles hola con tus alitas. Y aquí tenemos más de un doscientos juegos. Entonces, tengo que saber de todo. Poco si te quiere, pero de todo. Todos los juegos que tenemos aquí, que están elaborados, hechos por nosotros. No hay, esto no lo hay en el mercado. Este, generalmente son juegos muy sencillos. Al grado tal, que hay juegos que pueden hacer niños de seis años. Fabricando los aparatos. Cuando los requieren más, o que son, uh, hay a cada mil años. Para desaparecer una chica, para aparecerla, para elevitarla, para suspenderla, porque no es lo mismo. Todos los singulares productos de esta tienda, son mostrados por el Mago Chance. Que pacientemente, enseña a los aprendices, los pases mágicos necesarios, para dominar lo extraordinario. Tenemos 52 años de estar aquí. Y este, a pesar de tanto tiempo, todavía falta mucho tiempo, para que la gente nos conozca. Ese es el mago real. El mago que no necesita comprar una cajita, para poder hacer una magia. En esta suerte de recinto del asombro, cualquiera puede convertirse en un ilusionista pasajero. O si su impulso lo lleva más allá, a un auténtico malabarista de la realidad.